Hablamos ahora del Real Madrid. Antes de nada, antes de nada, quiero felicitar a mi compañero, a Roberto Gómez, Radio Marca, compañero que lleva muchísimos años en esto de la información deportiva. Es un buen tipo y como profesional, pues ha dado muchísimas primicias en su vida profesional, evidentemente. Y muy pocos le han reconocido esas informaciones. Y yo quiero hacerlo desde este humilde canal Guijarro en Clae Blaugrana. Roberto Gómez, en el mes de febrero, fue el único que dijo claramente que Kroos no seguiría en el Real Madrid. Fue el primero y el único que lo aseguró rotundamente. Y desde aquí nuestras felicitaciones al compañero Roberto Gómez. Como también es verdad que es el que en muchos momentos ha comentado que Nacho continuaría un año más y Nacho va a continuar un año más en el Real Madrid. Y Luka Modric, como ya dejamos claro el otro día, también comentado por Roberto Gómez, continuará un año más en el Real Madrid. Por lo tanto, felicidades al compañero Roberto Gómez, de Radio Marca. Hay que ser justos en esta vida. Es penoso ver como en otros medios de comunicación, no nombran a los compañeros que dicen las cosas en primer lugar. O en primer momento. Pero bueno, ya les he dicho que el periodismo en general ha bajado mucho con respecto al periodismo que yo he vivido, afortunadamente, en los mejores años de mi carrera profesional. Bueno, pues Roberto, sabes que te queremos mucho y aplaudimos tu profesionalidad y tus primicias, como no puede ser de otra manera. Buena noticia para el Real Madrid. Que Nacho vaya a continuar, ayer lo dijo en goles, y lo de Luka Modric, que también va a continuar un año más. Y también lo de Kroos, lo dijo en febrero, que dejaba este año sí o sí el Real Madrid. Colgaba las botas. Perfecto. En las últimas horas de Oye Tif, este diario que ha sacado también los audios de el señor Rubiales, hablando de Piqué y Messi, sobre un dinero, un tema de pandemia, la época, perdón, de pandemia, que yo he dicho antes, y lo vuelvo a repetir ahora, que necesito escuchar a Rubiales, a Messi y a Piqué, para saber de qué va todo esto. Mientras tanto, no quiero decir nada más. Bueno, pues son los mismos que ahora dicen que en unas declaraciones, en una, mejor dicho, en una charla con Rubiales por parte de Zeferin, Zeferin llamaba idiota y racista a Florentino Pérez. Zeferin tiene un problema muy importante. Y Zeferin sabe perfectamente que el que tiene la sartén por el mango en el tema de la Superliga es Florentino Pérez. Que tarde mucho tiempo en hacer esta competición porque Florentino no se va a lanzar a hacer una Superliga con cualquier equipo y sin tener, fíjense cómo es Florentino Pérez, lo malo que es Florentino Pérez. En el fondo, quiere tener a la UEFA y a la FIFA apoyando la Superliga. Fíjense lo malo que es Florentino. Y Zeferin le paga con distinta moneda. Le llama idiota y racista. Para que se den cuenta de qué gente dirige los estamentos deportivos, ya no sólo nacionales, internacionales. Queda dicho absolutamente todo con esas palabras y con esos audios que dicen en The Objective que han sacado o que tienen o historias de estas. Si esto es verdad, Zeferin no debería estar ni un solo segundo más, ni un solo segundo más. En el puesto de presidente de la UEFA. Es vergonzoso que un presidente de la UEFA insulte a uno de los presidentes más importantes del mundo. Del club más importante del mundo porque es el que más competiciones europeas de Champions tiene. Es inconcebible. Es una poca vergüenza.